¡Seguimos en esta tertulia de lunes 27 de junio de 2022! Estamos con Gabriel Mazarovich, Teresa Herrera, Santiago Gutiérrez y Martín Buena. ¿Vamos al tema 2 que tenemos previsto? Desde hace ya varias semanas, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, viene confrontando con el gobierno en diversos temas que incluyen la seguridad pública, la economía, la política en telecomunicaciones o incluso la decisión del Ministerio de Educación y Cultura de intervenir el Club Social y Deportivo Villa Española. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, llegó a decir que él tiene un bibliorato donde colecciona las críticas de Pereira. El presidente de la coalición de izquierdas respondió, tal vez tenga un bibliorato de demandas del Frente Amplio, pero son de los vecinos, apuntó. Teresa, ¿tú sugerías hablar de este perfil opositor que viene mostrando Fernando Pereira, sobre todo después del referéndum sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración? Sí, yo decía porque, a ver, todos comentamos de que en realidad, no sé, yo hace tiempo que no lo veo personalmente a Fernando, pero si lo viera creo que le diría, che, ¿qué hiciste con Fernando? ¿Dónde está, digo, la persona conciliadora, que no se enojaba, que no sé? No, 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 me resulta difícil entender, conocerlo ahora, y hablando con gente, conversando con gente que conoce estos temas, me enganché con una hipótesis, que puede ser, como no sé, es una hipótesis, ¿no? Me enganché con una hipótesis. Yo creo que el origen de Fernando, que es un oscuro pasado democristiano como el mío... ¿Cómo oscuro? ¿Cómo oscuro? ¿Cómo oscuro? Me refiero cuando digo oscuro, yo siempre lo digo eso en broma, porque siempre lo digo con los que hoy siguen en la democracia cristiana, como los que hoy siguen en la iglesia, igual que en Fernando, yo siempre digo que yo tengo un oscuro pasado cristiano, porque ahora soy agnóstica. Porque lo abandonaste, porque lo abandonaste. Claro, porque soy agnóstica, porque entonces jorobo con lo del oscuro pasado, pero en realidad es una forma irónica de decir. Pero cuando... A ver, a mí me parece que si uno mira eso, y contrasta la constitución del núcleo militante de las bases del frente, que son, partido acá del compañero Masarovic, el MPP, digo que son la mayoría militante de enfrente, y eso es innegable, digo, el sector sereñista recién ahora se está rearmando, con muchas dificultades, al cual uno podría en realidad identificar a Fernando, digamos. Entonces, alguna gente tiene la hipótesis, y a mí me pareció que valía la pena discutirla, de que en realidad Fernando lo que está haciendo en este momento, Pereira, es reafirmarse, reafirmarse, que está hablando para la interna. O sea, que se está reafirmando en... Está reafirmando su posicionamiento dentro de lo que es la militancia pura y dura del frente, que es además, por supuesto, la que precisa para avanzar, seguir adelante, que son los que van a ir puerta a puerta, que son los que van a estar en la primera trinchera, etc. Dicho esto, ahora digo cuál es mi opinión. Yo creo que, está, que es una estrategia como cualquier otra, respetable, puede ser que sea eso, pero es una hipótesis, insisto, no necesariamente es. Porque no me refiero a los contenidos, me refiero más bien al talante. Pero también, por otro lado, creo que al frente, que tiene grandes posibilidades, por supuesto, de ganar la próxima elección, es la fuerza política más grande de este país, digo, en forma individual, como conglomerado, ¿no? Si no afirma, no reafirma esa pata sereñista, que es con la que se ganan las elecciones, ¿no? Es decir, las elecciones no se ganan con los militantes convencidos, sino que se ganan con la gente que algunas veces vota una cosa, otras veces vota otra, y que necesariamente no vota cuando las actitudes son muy... Entonces, por eso a mí no me cerraba una cosa con la otra, porque considero que Pereira es un tipo muy inteligente, muy capaz, un político de fuste, pero creo que la hipótesis me sirve. Me pregunto hasta cuándo la puede mantener. Ustedes en el material nos mandaron un comentario que parece que le hizo una española, Fernando Pereira, en el sentido de que a veces desgasta mucho contestar todos los ataques, ¿no? Porque yo no niego que haya ataques, ojo, no estoy diciendo con esto que él ataca alegremente, sino que los ataques también vienen del otro lado, sin duda alguna, ¿no? Pero me parece que eso puede ser una hipótesis para poder entender por qué está pasando esto. Ahora, ¿cuánto riesgo tiene? Si es así, ¿cuánto riesgo tiene? ¿Cuánto debe durar? Y qué pasa con la otra pata del frente, no tan militante, no tan fuerte, no tan contestataria. Bueno, eso. ¿Quién va ahora? ¿Dejamos seguir tirando hipótesis o vamos con Gabriel, que capaz que tiene algún panorama más cerca? Como quieran. Yo otra hipótesis no tengo. ¿Vos coincidís con la hipótesis de Teresa? Lo que creo más probable. El razonamiento de ver a Fernando Pereira como dirigente sindical, como presidente del PIT-CNT, yo tengo el archivo, cualquiera lo puede revisar, dije, hablé muy bien de Fernando Pereira, me alegraba que fuera presidente del Frente Amplio porque me parecía un hombre que dirigiendo al frente lo podían causar y hacerle mucho bien al país. Ahora, me parece que los cambios de posturas, esto pasó con Javier Miranda también, tenía ese perfil conciliador y de repente pareciera que la figura de la presidencia del Frente Amplio no se tome como despectivo, los enloquece, pasa que los lleva, los empuja a tener un semblante de confrontación, de buenos y malos, enemigos, de usar adjetivos todo el tiempo, que me parece que no le hace bien al país particularmente, y si no le hace bien al país no le hace bien al Frente Amplio, debería ser así por lo menos. Y una cosa que me llamó mucho la atención que fue la presencia de Iglesias todos estos días acá en Montevideo. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Yo creo que el Frente Amplio, como fuerza de izquierda uruguaya, tiene mucho más para enseñarle a Pablo Iglesias que Pablo Iglesias de Frente Amplio. Muchísimo más. Absolutamente. Primero porque Iglesias es un gran fracasado, gran fracasado de la política y de la izquierda española, y con un discurso que exactamente, como decía Martín, hace mucho mal, mucho mal. Y que el Frente Amplio tiene otra historia bien distinta y muchísimo más exitosa que la Iglesias. La postura a mí, volviéndola a Fernando Pereira, me da pena, la verdad, porque creo que es un tipo con el que se podía hablar con sinceridad y que estaba dispuesto a tener otra postura desde la construcción, no desde todo el tiempo la destrucción, y a veces, muchas veces, con poco fundamento. Fernando Pereira ha tomado una muy mala costumbre que a veces tiene la izquierda, que es recurrir, salir de los argumentos, salir de los hechos, y recurrir al sentimentalismo, a la épica. Ah, yo tengo un pasado humilde. El otro día le contestó a Jorge Gandini que él había nacido en una casa, en el barrio, no sé qué. Bueno, Jorge Gandini se creó en una casa en la que vivía con los abuelos, las tías, todos los primos, en aires puros, para poder estudiar, estudiar un oficio que fue relojero, o sea, que no crea Fernando Pereira que su origen humilde es el único y que lo habilita a tener la postura que tiene. Para ser presidente de la principal fuerza política hay que ser muy responsable. Y creo que no está haciendo nada responsable para con el poder. Una sola pequeña acotación a lo que está diciendo Santiago. Yo no creo que los ataques vengan solo de Pereira. No, 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 estamos totalmente de acuerdo. Estamos en una etapa en la cual, por favor, yo hoy dije temprano, no juega campeonatos a ver quién comunica peor, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Fernando Pereira es el presidente del Frente Amplio. Fernando Pereira es un nene de pecho al lado de los Twitter de cierta senadora. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero él, él es la cara visible, el primero del Frente Amplio. Él. Gracias a la bien chino. Y además también es muy responsable. Y además es muy responsable. Él es la primera senadora de la República, ¿eh? Una cosa no quita a la otra. Una cosa no quita a la otra. El tema es Fernando Pereira. Si no, la que viene hablamos de la senadora de la República y yo no tengo ningún drama. Martín, vamos contigo. No estoy diciendo eso, no me quiero pelear contigo, Santiago. No, está claro, está claro, está claro. Que todos los golpes no vienen de un solo lado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mucho menos. Estoy de acuerdo. Pero parte de eso también es cómo contesta Fernando Pereira, qué hace y su talante político y su capacidad política tiene mucho que ver con eso también. ¿Qué hace con eso? Martín, dale vos. A ver, yo no, a ver, no estoy de acuerdo con lo que dice Terés. Y voy a explicar por qué. Primero creo que tengo, siempre también resisto archivo. Cuando fue nombrado presidente del Frente Amplio, me referí y hablé muy bien de Fernando Pereira en lo que yo sentía pública y privadamente, siempre tuve la mejor de las opiniones de Pereira y temo que la he cambiado. O sea, rotundamente la he cambiado la opinión respecto a lo que ha hecho y de manera concreta. Y la verdad que lo hago con bastante amargura. Yo creo que lo que pasó a Fernando Pereira, y esto lo digo con el absoluto de los respetos y desde un análisis frío, que le quedó grande el cargo. Le quedó muy grande el cargo. Él asumió la presidencia del Frente Amplio, que es la fuerza política más importante del Uruguay, con un bagaje histórico enorme, con una conformación muy compleja, y siento que no está a la altura de las circunstancias. Es incapaz de proponer una cosmovisión del Uruguay. Es incapaz de proponer algo. Y como no ha estado a la altura de las circunstancias, lo único que logró es refugiarse en una especie de pegarle a todo, todo el tiempo, aun cuando el sustento de eso sean fantasías. Parte de fantasía, parte de realidad. Hace una gran ensalada y pega, 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 y perdió los atributos que tenía y no ganó ninguno nuevo. Y creo que tiene que ver, básicamente, seguramente, con la falta de recursos humanos que hay en la política. Yo la semana pasada escuchaba a un importante dirigente del Frente Amplio, político, en una entrevista extensa, y lo que pensé, muy duro con el gobierno, durísimo con el gobierno, y lo que pensaba es, al fin, un poco de oxígeno. Alguien que le pegaba al gobierno razonando, pensando, intercambiando con el entrevistador. Intercambiaba con el entrevistador y le pegaba al gobierno. Pero yo digo, al fin, un poco de oxígeno para pensar. Y no lo de Fernando Pereira, que es un cassette. Pan pega, pega, no razona, no intercambia. Y creo que tiene que ver con que le quedó grande el cargo. Y no más que con eso, y lo digo con el más absoluto, lo respeto. Gabriel, a ver, primero, ¿vos cómo lo ves? ¿Te sorprendió? ¿Te cambió? ¿O no? No, yo estoy en el otro plano que los tres contratulios, claramente. Yo creo que Fernando Pereira está haciendo muy bien al Frente Amplio y al país. Creo que está haciendo una muy buena presidencia del FA. Que vamos a, por ejemplo, para desarrollar al Frente Amplio organizativamente, por primera vez en muchos años. Vamos a pasar los 500 comités de base en todo el país. Estructura tan vilipendiada y sustantiva para el voto a voto y las firmas. Sin los comités de base del Frente Amplio no hubiera habido voto a voto y remontada en la segunda vuelta y no hubiéramos llegado a las 800.000 firmas. Ni en broma. Eso no se junta por Twitter y por Facebook. La militancia del Frente Amplio está creciendo, claramente. Fernando está encabezando una experiencia que es el Frente Amplio te escucha en todo el país donde está dialogando con todo el mundo, con todo el mundo, con asociaciones rurales, agropecuarias, que se pelean, que le dicen cualquier cosa, pero que le traen todas las planteos y hablando hasta con un solo Uruguay se juntó. Dicho sea de paso, además yo quería dar un centímetro, decirle a Santiago y a Martín que yo estoy de acuerdo con lo que dicen sobre Pablo Iglesias, ¿no? Y lo dijo él mismo Pablo Iglesias. O sea, dijo yo, cuando yo vengo a América Latina, vengo a tratar de escuchar y aprender, no a darles receta. Lo dijo en el galpón, porque digo, porque sí, yo comparto, yo jorobaba que podemos dar curso de cómo ganar elecciones gratis en La Teja. Pero me parece que hay un problema acá. Yo como... me reía mucho con Teresa hablando de su pasado, con cariño además ella. Yo como soy marxista, tiendo a pensar, materialista filosóficamente, que es el ser social el que determina la conciencia social. ¿A qué me refiero? Lo que está radicalizado es la realidad. Y el discurso en algún momento, con contemplación, puede defender esa realidad o no. O sea, cuando tenemos 10.000 millones de dólares de depósito en el exterior, 13.000 millones de dólares de exportaciones batiendo récord en los últimos 12 años, el índice de excedente bruto unitario de la industria exportadora, que es lo único parecido que hay que se mide las ganancias, porque a los pobres le medimos hasta el ADN, pero de los ricos sabemos muy poco en el mundo entero, crece 15% en los últimos dos años. Y a la vez bajan los salarios, bajan las jubilaciones, aumentan los precios, aumenta todo lo demás. Es obvio que las expresiones políticas se van a radicalizar, porque está creciendo la desigualdad notoriamente, no solo en Uruguay, pero en Uruguay también. Entonces, creo que haría mal el Frente Amplio si no reflejara en su discurso esto. Dicho esto, el Frente Amplio ha hecho cantidad de propuestas, cantidad. Cantidad. Desde antes de Fernando Pereira, pasando por Fernando Pereira, una cantidad. Que no han merecido, y es una estrategia del gobierno, y en particular del Presidente de la República, ignorarlas. Con buen talante, con el jopo bien peinado, con lindas luces y con cámara, pero ignorarlas. ¿Cómo le joda el jopo? Pero además está bien. Él le hace muy bien marketing, yo le respeto. Yo creo que el marketing al final choca con la realidad y la realidad se impone. Vamos a ver cómo se expresa políticamente. Eso. Que es el desafío. De todos. Entonces, a mí me parece eso. Me parece que hay cierta radicalidad en el discurso. Y yo no creo que Fernando tenga ninguna necesidad. Me parece interesantísima la hipótesis que plantea Teresa, para aclarar, digo, para pensar en términos comunicacionales. Pero sinceramente me parece que no tiene ninguna necesidad, porque el presidente del Frente Amplio, de los últimos, desde que hay elección interna, no se elige por Congreso, porque antes, bueno, Sereni y Tabaré Vázquez tuvieron otro respaldo, sin duda. Pero de los últimos, es el con mayor respaldo. O sea, no solo en votos, sino en composición. Es decir, está el Partido Comunista, el MPP, Fuerza Renovadora, un montón de fuerzas políticas atrás, que le dan una espalda política muy grande. Y además tuvo casi que el 80% de los votos. Entonces, tiene mucho crédito en el frente. Y creo que así como hay una parte de Fernando muy confrontativa en términos de discurso y de respuesta, hay una parte muy abierta. O sea, creo que él está haciendo en el interior lo que desde Tabaré Vázquez y Mujica no se hacía. Y que él está haciendo muy bien a la política en el interior del país. Y es muy llamativo ver en rocha a las asociaciones agropecuarias y ir a juntarse con el FA. Hace mucho tiempo que no pasaba. Y creo que eso es construir política y diálogo por abajo. Después la confrontación, creo que no solo no es dañina, sino que está bien planteada en esos términos. Tiro un mensaje, por ejemplo, de Juan, desde la audiencia que va por otro lado. Pero me consta que dentro del Frente Amplio también lo manejan. Dice, bueno, en este caso lo manda como para Martín. Dice, la tercera ley de Newton aplica acción y reacción. A Pereira se le pegó de entrada llamándolo miserable, vago, jodedor, dice. Bueno, por eso reacciona, dice él. Haciendo alusión a lo que fue... Es cierto cuando se dio eso. Después tuvo un momento, ¿no? Que creo que es a lo que alude Juan cuando, por ejemplo, se lo agarró con la foto aquella famosa en la playa, ¿no? En Punta Ballena. Hay varios que hacen alusión a eso, ¿no? Yo tengo un par de cuestiones al respecto. Perdón, perdón. Sí, te lo sé. Perdón, ¿me permitís un segundo, Santiago? ¿Cómo no? No, no, porque Gabriel dijo los tres y nos metió a todos los gatos en la misma bolsa. Y perdón, pero esta gata no está en esa bolsa. Eso es de comunismo. No, yo decía en torno a criticar el tono. No, 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 pero yo dije muy claro, creo que para el Frente él lo está haciendo bien. Está bien. Yo dije, creo que él está hablando a la interna del Frente, está consolidando... Bueno, es que ahora teníamos que debatir esa otra que señalabas. A ver, ¿le hace bien o no le hace bien? Ahora vamos a eso. Cuando la fuerza está consolidando la fuerza militante, creo que está como preparando para la batalla. Y eso me parece, eso no me parece mal. O sea, me parece al contrario, me parece que es una estrategia. Todo esto que vos estás diciendo, que va al interior, me parece perfecto. Y me parece que ese discurso radicalizado que tiene, y un poco agresivo, o bastante agresivo en algunos casos, respondiendo lo que le dicen, digo, de alguna manera, digo, como que calienta la militancia. En el doble sentido de la palabra. Pero también me parece que hay que atender lo otro. Bien, vamos a retomar ese otro punto que señalaba Teresa. Yo entiendo lo que dice Gabriel y entiendo su perspectiva, porque cuando uno está dentro, entre comillas, de la misma caja de resonancia, obviamente para el Frente Amplio, creo que reafirma la teoría de Teresa, que es Fernando Pereira, con su trabajo a algunas cosas por debajo del radar y las de los medios, le hace bien al Frente. Y le hace bien al Frente seguramente en términos de militancia, en términos de agrandar la estructura, en términos también de calentar motores y tener la sangre caliente. Pero creo que hay una fina línea entre cuánto de eso le hace bien al Frente y cuánto de eso le empieza a hacer mal al país. ¿Por qué digo mal al país? Porque uno sabe dónde arranca la manija y no sabe dónde termina. Entonces, que el presidente del Frente Amplio tiene que ser mejor que el resto, no igual que el resto. O ser un reflejo, como decía Gabriel, que lo entiendo, un reflejo de la realidad sí, pero hacemos política para cambiar la realidad. No para ser manijeros de una realidad compleja saliendo de una crisis, con un discurso para mí sumamente destructivo. Porque estar todo el tiempo a la confrontación de nosotros somos los buenos y ellos son los malos, y ellos los quieren joder, le hace mal a la política y le hace mal al país. Y el presidente del Frente Amplio tiene que ser el mejor de los Frente Amplistas. Estoy convencido. Y así le haría mucho bien al país. Diciendo, nosotros tenemos estas diferencias, estas propuestas, y seguramente tenemos el mismo fin, pero creemos que es por otro lado. Porque yo estoy convencido que el sistema político, en su inmensa mayoría, está en ese barco. Pensamos distinto, creemos que es por distintos caminos, pero estamos acá para hacerle bien a la gente, para que la mayoría de la gente viva mejor. Si nosotros deslizamos con adjetivos, con confrontación, a veces hasta rayando el insulto, que nosotros somos mejores, para ser mejores hay que demostrar, no decirlo, y que los otros no solo no son mejores, sino que son malos, y que quieren lo peor para la gente y que le quieren joder, se empieza a denostar la calidad de nuestra política, la gente empieza a descreer del sistema político, y se empiezan a complicar las causas. Y aparecen personajes mucho más complicados que los Fernández Pereiras, en este caso, o los que tenemos dentro del sistema, que todavía tienen un sistema de lealtad bastante básico, muy importante, que es lo que mantiene a nuestra democracia sólida. Martín. A ver, yo creo que, a ver, yo veo que no hay diálogo, que no hay intercambio, que no hay razonamiento. Yo veo a un Pereira que repite y repite y repite datos, repite datos, y voy a poner el ejemplo concreto, porque me parece que tiene que ver con lo que nosotros tenemos que exigir al sistema político. Yo escuché la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo, al Pacha Sánchez, en una entrevista durísima, durísima, y nadie puede decir que el Pacha Sánchez es alguien que no es contra el gobierno, y que no es durísimo, pero que uno lo escuchaba y iba viendo razonamientos, y le preguntaban, y hacía otro razonamiento, entonces a uno lo hacía pensar, tiene razón, no tiene razón, o sea, vi calidad, cierta calidad política. De acuerdo. La verdad que fue una entrevista que a mí me dio gusto escuchar, me hizo pensar, no estaré de acuerdo, pero digo, se puede lograr un debate de cierto nivel, por lo menos, con dirigentes políticos de ahí para arriba. Yo, Fernando Pereira, no se puede dialogar, nadie puede dialogar con él, y yo creo que tiene que ver de vuelta, y lo digo con el precio de respeto, que no está en la altura, y como no está en la altura de hacer razonamientos complejos, de explicar complejamente, lo único que hace es, repite, 8%, 10%, 15% bajo esto, lo otro, algunas cosas son ciertas, otras cosas son medias verdades, y repite, y repite, y repite, y repite, y es como una pared imposible con la cual podés intercambiar, dialogar o pensar, si sos bueno o malo para la militancia frentista, no tengo ni idea, los frentistas sabrán, si lo que puedo decir es que es malo para el Uruguay, y es malo para el sistema político, tener a la persona más importante, del partido político más grande del Uruguay, el cual no se puede hacer una línea de razonamiento con él, lo único que hace es repite, como un disco rayado de las cosas, y no explica, no razona, no intercambia. ¿Gabriel? Yo por eso le decía, aclarando con Teresa, está claro Teresa que tú dijiste eso, y además respondiste con mucha claridad, el tema de que no solo venía lo de Fernando, yo me refería a que, yo no creo que sea solo bueno para el Frente Amplio, yo creo que le hace bien al país, que haya discusión ideológica y política, y que no tenemos que asustarnos del tono, o sea, a ver, la campaña electoral contra el Frente Amplio fue, yo qué sé, ¿no? Éramos el último demonio del universo, habíamos hecho todo mal, todo era un desastre, todo era un fracaso, íbamos a ir todos presos porque nos habíamos robado todo, era horrible la política, dijeron que la política contra la pobreza era un fracaso que bajó del 40 al 9%, era un fracaso, está instalado en todo, la educación es un desastre, ese fue el tono usado por el hoy presidente. La educación es un desastre. Bueno, yo por eso, yo discrepo radicalmente con que la educación es un desastre. Entonces, el blanco y negro no lo pone el Frente Amplio. Acá hay una discusión de blanco y negro, el problema es que cuando nosotros respondemos, aparecemos como mala gente, digo, ¿no? o como gente, mala gente no, digo, como gente que está radicalizada y con la que no se puede hablar. A ver, vos le haces a un gobierno propuesta en el medio de la pandemia, después de la pandemia, desde el movimiento sindical, desde la intersocial, desde el Frente Amplio, desde toda, no te responde a ninguna, se ríe, es muy amable y sonríe y dice, sí, la vamos a considerar y todo fantástico, pero no responde en dos años y medio a ninguna. Y resulta que cuando vos le contestás duro, el intransigente sos tú. Entonces, yo lo que digo, ni siquiera el gobierno tiene la obligación de tomar las propuestas del Frente Amplio, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero cuando empezamos, ¿quién fue primero? Como que yo te diga, bueno, está, pero entonces, cuando Tabaré era presidente, la calle le pidió un horreón 700 veces, sabiendo que era líder de la oposición y nunca ni lo recibió. Si empezamos, ¿quién va primero? No terminemos más. Empezamos en 1836 y decimos, no, porque en el sitio Montevideo, que yo lo hago encantado, es lo más revisionista que hay. No es quien es el primero, Santi, no es quien es el primero. Lo que digo, está claro que no es quien es el primero, no es cronológico el asunto, yo lo entiendo plenamente. Lo que digo, que el endurecimiento del discurso es general. Claro, pero alguien tiene que ser mejor, eso es lo que yo digo. pero lo que digo es que vos, pero está bien, vos tratás, yo te estoy diciendo, hay muchas maneras de dialogar. Fernando Pereira está encabezando un diálogo con toda la sociedad del Frente Amplio, en todos lados. Del Frente Amplio. Bueno, sí, el Frente Amplio tiene derecho a dialogar con todos los demás. no, por supuesto, no, no, fuera de discusión, pero ¿y el resto? Pero en el Parlamento se discute, pero yo lo que digo es, el Frente Amplio, el gobierno no lo recibe, no discute. ¿Cómo que no? No discute, agarra la propuesta, se sonríe, se saca fotos y la queda. recibió al PITZ en el tema ABC Canadia, recibió al Frente Amplio. Santi, le dijimos... La última vez que llevaron propuestas fue Fernando Pereira que hizo un circo acá enfrente, hizo un circo mediático, dejó una carpeta con fotocopias en la recepción de la Torre Ejecutiva. Pero a ver, Santiago, a ver. Que eran propuestas que salían 1500 palos verdes. A ver, Santiago. Era un circo, que no estaba ni detallado y no decía ni cuánto salía. Las propuestas de la intersocial en la pandemia estuvieron tan detalladas que le decía que si no lo tomaban iba a haber 100.000 pobres más. Que fue lo que pasó. Lo recibió y no lo recibió. Fue lo que pasó. Lo recibió y no hizo nada. ¿Cómo no hizo nada? No hizo nada, Santiago. No hizo lo que ustedes querían. No nada. No hizo nada. Entonces, yo lo que digo que la... No hizo lo que pretendían o no todo lo que pretendían porque medidas en... Y hubo 100.000 pobres más, como decía la universidad. ¿Y vos creés que el Estado tenía la capacidad de que no hubiera más pobres? Claro que sí. ¿Sin consecuencias? No, con consecuencias, por supuesto. Habría menos de 10.000 millones Eso es... ¿Por qué? Porque hubiéramos tomado medidas acá. Eso es hacer futurología de algo que no sucedió. No es futurología, claro. No es futurología. Estamos pagando en el mundo entero ahora con inflación los costos expansivos de todo el universo. Pero lo que digo... Y queremos que no cuesta nada. Déjeme, le dejo hablar a Martín. Le dejo hablar a Martín. Pero digo, el debate... Gracias, Javier. El debate es este. La mente que me has dejado hablar. El debate es este. Dale, Martín. Habla, habla, habla. Ningún país que utilizó esas medidas, por ejemplo, Argentina, funcionó. Ningún país donde quiere sacar de esos 10.000 imaginarios que hay quiere sacar para poner acá funciona. No funciona. Pero ahí nos vamos del tema. No funciona. Pero es que este es el debate. ¿Vas a decir que de acuerdo? No, no funciona. Estados Unidos, España, Inglaterra, Nueva Zelanda, todos los tomaron salvo nosotros, Martín. Pero aumentaron impuestos. No aumentar impuestos. Destinar... Generaron retenciones. Destinar ayudas económicas a la gente por porcentajes enormes del PBI. Se duplicaron las ayudas sociales, Gabriel. Nueva Zelanda, que me lo ponen de ejemplo solo. Lo sigue tomando. Se duplicaron las ayudas sociales en este país, Gabriel. Se duplicaron en números, en pesos, en dólares. No es mentira, es verdad. Es un dato. Entonces, yo lo que digo es que estos temas son de tanta diferencia que tenemos que no es de extrañar que haya un tono de debate así. Nosotros lo somos más civilizados porque en realidad estamos conversando acá y no definimos nada. Pero, Gabriel, si nosotros somos civilizados, si nosotros somos civilizados, ¿cómo no van a ser los que tienen mucho más responsabilidades que nosotros? Eso es lo que a mí me exaspera. Bueno, terminó picadita la mesa, pero queda muy buen ambiente acá. Ah, siempre. Es más, se enojaron conmigo porque los había cortado el debate, pero bueno, es así, es así. Alguien tiene que agarrar la culpa. Yo estoy absolutamente feliz porque en realidad este era el objetivo, que lo discutiéramos, que lo discutiéramos a fondo. Me siento como cuando uno tira la piedra en el agua, ¿viste? Y empiezan a cogerse las onditas. Bueno, eso. O sea que realmente objetivo cumplido. Productivo. Bueno, estuvo bien elegido el tema entonces. Un telegrama exprés. 15 segundos. Hoy 27 de junio, día de la democracia y la resistencia. Saludar, recordar, repudiar el golpe de Estado, saludar a la gente de todos los colores que defendió la libertad, en particular, en mi caso, la huelga general. Y 15 segundos. Para mí es un día muy especial. Será tan importante y tan definitorio que hoy hace 41 años que con 16 años me llevaban preso de la puerta del Yaba por sacar un volante que decía abajo la dictadura viva la libertad y empezaban los 42 días más difíciles de mi vida en inteligencia de la policía. Así que, para mí es una fecha muy especial y bueno, sé que en esta mesa y en este medio estamos todos por nunca más dictadura. Yo, obviamente, saludo y abrazo. Quedaste como el representante. Saludo y abrazo a Gabriel. También, 27 de junio, 49 años del golpe de Estado. Particularmente, para mí, obviamente, más allá de mi condición de blanco, hay un video inmortal de esos 40 segundos de Wilson antes de irse por última vez de su último cargo electivo de su vida. Después solo fue presidente del directorio del Partido Nacional. En un video que racionalmente y emocionalmente es demoledor y que hace que todavía muchos de nosotros siendo jóvenes tengamos una conexión espiritual con ese líder y con ese Partido Nacional fantástico. Obviamente, desde la adversidad de un golpe de Estado que se venía y el recuerdo para todos aquellos que son muchos y variados y de distintos tipos de gravedad que sufrieron el golpe de Estado desde el exilio, desde la persecución, desde la tortura, la muerte, el asesinato y en la mesa. El juego Teresa y Martín coinciden y respaldan absolutamente sus telegramas. Martín, bueno, Santiago Gutiérrez, Teresa Herrera, Gabriel Mazarovic, gracias a los cuatro, como siempre, un placer. Les mandamos un abrazo grande y nos reencontramos seguramente el próximo lunes. Un abrazo. Un abrazo, Martín. Un abrazo por allá, por Panamá. Vamos arriba. Hasta luego. Vamos arriba. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.